¡Fuerte el aplauso para Benny Ribes! Gracias. Gracias. ¿Me podéis subir un taburete, por favor, para que pueda dejar esto, si puede ser? O no, o no. Vale. Bueno, gracias por venir, gracias por pasaros a disfrutar de otra noche de comedia con nosotros. Gracias, Majo. Era como muy grande, pero bueno, vale, bien, ok. Hay como una botella sentada, da igual. Qué bien está saliendo todo. Bueno, gracias por pasaros, ¿vale? También, sobre todo, gracias a Fibetalanda por este amor y empeño que tienen en perder dinero, ¿verdad? Que es una cosa como muy bonita. Gracias por venir. ¿Qué tal estáis? Os veo bien. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Sí? ¿No me vais a preguntar a mí cómo estoy? Jaja, no, maleducados. Jaja, no. ¿Qué os pensáis que soy yo? ¿Vuestra zorrita de la risa? Pues estoy regular. Gracias por vuestra espontánea preocupación. Estoy regular porque no son buenos tiempos para mi gente, ¿vale? No lo son. Y con mi gente, no me refiero a este colectivo de hombres que parecemos una lesbiana fan de los Peaky Blinders, ¿vale? No me ha gustado nada esa risa, ¿de acuerdo? Máximo respeto para ese colectivo, ¿de acuerdo? Me gustaría máximo respeto para ese colectivo fundado por Irrubín, Arcano y yo. Aquí me gusta como dejaros un hueco para que le deis una vuelta y penséis... Hostia, ¿es verdad que Arcano se parece a una amiga lesbiana que tengo? ¿Es verdad? Ahora que lo he visto, ya no puedo dejar de verlo. He estado como dando vueltas a un nombre de lesbiana para Arcano porque como que si se lo pongo para mí es oficial. No se me ocurre ninguno todavía, así que... Si se os ocurre alguno, pues fuera, me lo decís, deberes, lo que os pongo, ¿vale? Cuando digo mi gente, me refiero a la gente de izquierdas, ¿vale? Porque soy de izquierdas yo, sorpresa. Por curiosidad, ¿alguien de izquierdas por aquí? A ver, ¿vale? A ver, no hay manos levantadas. Me estás dejando en ridículo, se está grabando esto también. A ver, quiero que levantemos la mano a esas personas, a esos socialcomunistas, amigos del 5G. Vamos allá. A ver, venga. Bien, 1, 2, 3, 4, 5 por aquí, 6, vale. Los demás, ¿todos de Lopus? Está bien, no pasa nada, ¿eh? Pero no lo sabía, ¿vale? Me ha pillado sorpresa, perdón. No sabía que Lopus organizara excursiones a Fibetalanda, ¿vale? Yo ya lo sé, ¿vale? Ya lo sé para la próxima. Está guay porque no se os nota, no se os nota. En cambio, a mí, es cierto que cualquier persona como a 30 kilómetros a la redonda puede ver cuál es mi movida de un golpe de vista, ¿no? Y creo que ya me he acostumbrado, ¿no? O sea, ya me he acostumbrado a esto. Me he acostumbrado a que la gente me vea y me prejuzgue y ya sepa de un golpe de vista que soy de izquierdas. Y ya llega un punto en el que si me preguntan se me hace raro. No sé si eso pasa, pero que me pregunten si soy de izquierdas es como, tío, de verdad. O sea, que me pregunten a mí si soy de izquierdas es como, no sé, ir como a un dependiente de Primor y preguntarle Perdona, ¿eres gay? No es que no... Te he visto hacerte el eyeliner. Y digo, ah, mira que te lo tan flexible, ¿no? Que no pasa nada, perdón por el estereotipo, ¿vale? Perdón, pero no pasa nada, ¿no? Porque, joder, creo que está bien que haya homosexuales en Primor, no pasa nada, ¿no? Está bien, creo que todos aquí respetamos, ¿no? O sea, también, joder, esto es Madrid, es una ciudad abierta, estamos en el siglo XXI. Creo que todos aquí respetamos al colectivo de personas que trabajan en Primor, ¿no? Creo que poco sospechoso soy yo de no hacerlo. Tengo amigos que trabajan en Primor y... Es cierto como que ahora quedamos menos porque... Siempre que quedamos como que Quirin y Rabar es dependiente de Primor y... Y yo no me lo paso bien allí yo porque trabajo en Decathlon, ¿sabéis? En la sección de montaña. Escalar cosas, pedrolos, pinos. ¿Habéis visto cuántas volteretas se pueden llegar a dar para evitar decir que eres un homófobo de mierda? Guau, ¿qué opinan los jueces de diez? Son como muchas piruetas. ¿No echáis de menos esto en la derecha de este país? Yo un poco sí, tengo que confesarlo, ¿vale? Echo de menos aquellos tiempos en los que la derecha tenía que dar estas piruetas rocambolescas a sus opiniones, ¿no? Para evitar decir lo que pensaban de verdad en voz alta. ¿Acordaos de aquella rueda de prensa maravillosa en la que Ana Botella para... Evitar decir que odiaba el matrimonio homosexual comparado a los gays con frutas de temporada? ¿Os acordáis de esta? Era muy bonito, era democrático también, ¿no? Ver a aquella señora como sudar sangre, ¿no? Y decir aquello de... Bueno, una pera... No creo que se pueda juntar con un plátano llamado mochilo. Y llamarlo matrimonio, no creo. Que lo llamen de otra forma, yo no estoy en contra, pero yo que sé, que lo llamen bodegón. ¿Cuándo hemos pasado de aquello, no, a que en 2021 tengamos que aguantar que un señor diga... En mi partido, hay mujeres muy válidas. Casi tanto como los hombres. Se han envalentonado, se han envalentonado, han perdido el miedo. Han perdido los complejos. Y cuando esto pasa, lo que la historia nos enseña es que mi gente siempre lo pasa peor, ¿no? Gente progresista, colectivos racializados, colectivos LGTBQ+, gente de la cultura también, ¿no? Y si yo lo voy a pasar mal, imaginaos cómo lo va a pasar una mujer negra feminista, lesbiana y de Extremadura. Que las hay. Hay gente que su territorio es Discovery. Hay miedo. Soy sincero, yo tengo miedo. Hay un clima de miedo por lo que nos pueda llegar a hacer esta gente si toca poder. Así que, soy izquierda, sí. Pero ¿sabéis qué soy también? Una miserable cucaracha. Así que me bajo de este barco, que os jodan. Me bajo del barco de la izquierda. Dale al botón de grabar, que esto me va a venir bien para trabajar en una empresa telefonía que empieza por M, termina por... No, no voy a decir su nombre porque quiero trabajar en ella. ¿A quién quiero engañar? ¿De acuerdo? Quiero dinero yo, ¿vale? O sea, que salve el mundo, yo qué sé, Pepa Bueno, que la salve ella. Yo no, ¿vale? Que salve el mundo, Pepa Bueno. Ya no soy de izquierdas. No soy de izquierdas por dos motivos concretos, ¿vale? Los digo y me voy. El primero, que no es baladí, es que, bueno, no me gusta que me peguen. Es una manía de yayo que he desarrollado yo, ¿vale? Cuando uno se hace mayor, pues coge estas manías, ¿vale? Y el segundo, que este me enfada a nivel personal, es... El segundo motivo es que nunca nadie me agradece nada. Nunca. Los colectivos oprimidos sois los mayores cabrones a los que he intentado salvar. Porque miradme. A mí me ha jodido la vida ser de izquierdas. A mí me iría la vida de puta madre si dijera estas mierdas de... ¿Qué vienen los negros en patera? Vienen, nos comen, nos comen los negros, nos comen los negros. Pero no lo digo. No lo digo. Me paso el día diciendo que son personas. Soy el primero que va a comprar las camisetas falsas del PSG. El primero. ¿Y sabéis qué recibo yo? ¿Sabéis qué recibe este puto héroe? Dos palabras. Las dos palabras que más odio en este mundo. Privilegio blanco. Es lo que yo recibo. Cada vez que escucho esas palabras, una lágrima cae por esta carita caucásica. Me pone muy triste. ¿Y sabéis por qué? Porque siempre quien me dice estas palabras, por supuesto, es una persona negra que no me conoce. Porque si me conocieras, amiga, sabrías... Y esto es completamente cierto. Que vivo en Usera. Mi padre está muerto. Y mi madre es una yonki prostituta. Técnicamente, soy más negro que tú. Si el puto Nelson Mandela levantara la cabeza, seguro que me dejaría llamarle minegrata. Seguro. Con el colectivo LGTBIQ Plus me pasa igual. Pasa igual. A mí me iría de puta madre decir estas mierdas de los niños tienen pene y las niñas no sé qué. Pero no lo hago. No lo hago, me paso el santo día luchando por todes. Diciendo todas y cada una de las puñeteras letras del colectivo LGTBIQ Plus. Hasta digo la B. Ni siquiera el colectivo dice la B. Me paso el día defendiendo a esas bastardas en Twitter. La semana pasada discutía en Twitter por esto. Discutía con una feminista trans excluyente. ¿Hacéis en esta movida? Para quien no esté, dentro del feminismo hay un grupo muy pequeño de mujeres, en mi opinión muy pequeño. Que no quiera la gente trans. No quieren que haya gente trans y por supuesto no quieren que haya una ley que, con sus carencias, pues bueno, dote de derechos a un colectivo vulnerable como son las personas trans. Y hablando con esta señora me dijo el argumento principal por el cual este tipo de mujeres no quiere que haya una ley trans. Yo os lo voy a decir. ¿Habéis pagado? Os lo merecéis. Si hay una ley trans, los violadores... No sé muy bien por qué, pero vale. De acuerdo. Los violadores van a cambiar su género. Hasta aquí, loco. Hasta aquí es bastante loco. Queda otro giro. Van a cambiar su género. Para entrar a un baño de mujeres, ¿qué? Y violarme. Si hay una ley trans, los violadores van a cambiar su género para entrar a un baño de mujeres y violarme. Y yo obviamente no iba a responder porque, en fin, no. Lo obvio. Creo que no tengo vela en ese entierro. Pero esa santa mujer hizo referencia a las violaciones. Y por si alguien no se ha dado cuenta, todavía soy un hombre blanco cis hetero. Las violaciones son mi movida. Diste con la horma violadora de tu zapato, amiga mía. Así que decidí responderle. Y aquí va. Querida amiga feminista trans excluyente, ¿de verdad crees que si te quiero violar necesito participar primero en Drag Race? Es lo que piensas. ¿De verdad crees que si te quiero traumatizar sexualmente de por vida necesito que antes me juzgue mi glitter los Javis? Es lo que crees que pasa, amiga. No funciona así, no funciona así. ¿De verdad, amiga, crees que si soy un violador y te llevo persiguiendo desde móstoles y te veo entrar a un baño de mujeres, me voy a quedar en la puerta diciendo ¡Ah, no, 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 no! Un baño de mujeres, mi némesis. Podría entrar y violarla, pero no lo voy a hacer porque prefiero quedarme aquí esperando gentilmente a que salga. Porque yo seré un violador, pero respeto los espacios de las mujeres, ¿verdad? Buenas tardes Por cierto, Araceli Araceli es buen nombre de lesbiana para arcano ¿A que sí? O sea que para mí ahora es oficial ¡Muchas gracias, Jorge Giorgio! Gracias, Jorge Giorgio